hola bienvenidos a este segmento de estilo humano mi nombre es debbie kusiecki y hoy vamos a hablar sobre un print o un estampado en la ropa que tiene bastantes connotaciones cargado un poquito de temas políticos de temas sociales pero también uno de los más antiguos de la historia por temas obvios que es el estampado animal o como le dicen el print animal obviamente podemos pensar de leopardo o de cebra o de vaca dependiendo obviamente del diferente print y también de los animales que se utilizaban para vestuario porque digo que no uno de los más antiguos porque las civilizaciones prehistóricas utilizaban las pieles de animales para cubrirse para protegerse inclusive para llamar animales para la casa y también para espantar animales o sea era algo sumamente común y de utilización diaria y luego a raíz de poder utilizarlo en su día a día se empieza a conectar y a evocar y a decir que utilizar esas pieles de animales de alguna u otra manera tiene un significado de poder por ejemplo tribus africanas como el azul utilizaban las pieles de animales y decían que podían sentirse como el animal al utilizar entonces esta pieza inclusive los caciques utilizaban como una manera de demostrar poder y civilizaciones como las egipcias utilizaban pieles como el leopardo también por la misma razón inclusive diferentes dioses egipcios y griegos tienen diferentes looks que tienen obviamente print animal en su vestuario e incluso emperadores griegos y romanos prohibían a sus plebeyos a su gente utilizar estos estampados animales porque para ellos era un símbolo de poder luego más adelante viajeros en el siglo 18 que venían de todas estas tierras digamos exóticas hacia europa y hacia occidente traían con ellos estas pieles estos abrigos de piel estas diferentes herramientas y accesorios que pueden utilizar para tu vestuario los hacían de sedas los hacían literalmente de piel animal entonces la gente se vestía con esto y era muy exótico muy llamativo y obviamente de un cierto poder adquisitivo o sea que pasa de ser algo que utilizaba todo el mundo para proteger su cuerpo a hacer algo específicamente de poder especialmente por el tema monetario porque costaba mucho hacer estas pieles y estos abrigos especiales de piel animal automáticamente cuando llegamos entonces a la revolución industrial a poder hacer las cosas más masivas y democratizar la moda un poquito estas pieles animales empiezan a utilizar en los años 20 y 30 con grandes celebridades con hollywood por ejemplo con una gloria swanson y otras actrices que incorporaban entonces las pieles animales en su vestuario del día a día eran realmente pieles de animal no habían sintéticos todavía y era de todo tipo desde abrigos sombreros zapatos carteras correas de todo tipo de cosas para entonces utilizar este look muy sofisticado porque como digo no era para todo el mundo inclusive cristian dio lo incorpora en su new look en los años 40 y dice que no era para todo tipo de mujer si era muy delicada y muy suave ese print entonces de animal especialmente uno como leopardo no era específicamente para ti pero cada vez lo vemos más en las celebridades en las políticas inclusive como una jackie o que hace tiene un famosísimo abrigo de piel de leopardo que de ahí entonces elisabeth taylor y esas celebridades empezaron a utilizarlo pero qué pasa en los años 60 y 70 hay toda una revolución muy interesante con los hippies y no utilizar pieles de animal entonces querían básicamente quitar esta parte elitista de la utilización de los prints de animal o destapados animal y que sea algo mucho más democrático entonces lo vemos con todo el mundo después pasa de ser nuevamente algo originalmente de todo el mundo hacer algo específicamente de poder a entonces pasar a las mafras todo el mundo los quería utilizar inclusive como manera de protesta en utilizarlo para democratizar este tema y también empiezan todos los usos por ejemplo de no decir de utilizar prints animales utilizar piel de animal real empiezan a salir todos los que son los fall fur o las pieles que son sintéticas y obviamente tenemos mucho más elementos sintéticos en el vestuario y entonces empieza a crear mucho más de esta diferenciación y ya entonces deja de ser algo tan elitista y tan elegante por decirlo de esa manera hacer algo para todo el mundo lo empiezan a conectar con temas por ejemplo como los punk como el rock and roll y diferentes subculturas que llevan entonces este look a diferentes ámbitos de la sociedad en los años 70 entonces va por ese lado van años 90 vuelve a tener un look un poco más sofisticado lo vemos más nuevamente en el cine luego más normalmente en las pasalías de moda y así ha ido y venido todo el tiempo esta utilización del print animal de todo tipo no solamente estamos hablando del lopar o estamos hablando de la cebra estamos hablando de la jirafa estamos hablando de la vaca o sea diferentes elementos que cada uno tiene un significado diferente pero siempre ha tenido esa connotación súper fuerte y súper digamos delicada como resumen podemos ver que el print animal tiene una connotación bastante fuerte bastante significativa en la historia pasó de ser algo que utilizaba todo el mundo como algún básico de protección a tener un significado de poder significa realmente que evocadas lo que te brindaba ese animal o si no también tenías el poder adquisitivo o la fuerza para que sale ese animal entonces vestirlo diferenciarse socialmente a entonces pasar nuevamente a hacer algo como de mucho lujo a lo que utilizaba gente con mucho poder adquisitivo a luego hacer como una especie de protesta social para no utilizar el print animal y el de animal inclusive democratizar la moda como casi siempre la indumentaria tiene ese significado súper interesante está conectado a lo que pasa social económico y políticamente en el mundo y lo que utilizamos tiene un mensaje ahora si te encanta el print animal es algo que de verdad te gusta pero tienes miedo de verte un poquito quizás vulgar o muy llamativo quizás también dependiendo de lo que haces en tu día a día puede incorporarlo de manera muy sutil en tu vestuario por ejemplo usar tacones de print animal no es lo mismo que utilizar un flat de print animal utilizar un vestido como este ancho no tan pegado en el cuerpo y largo no es lo mismo que utilizar una mini falda de print animal utilizar una correa una bufanda una cartera no es lo mismo que vestida arriba abajo de print animal no importa cuál sea el animal que estás poniendo encima también hay que considerar que utilizar pieles reales hoy en día es un poco delicado existen muchísimas versiones como se dice faux fur o con el print básicamente como este que no es de piel real y puedes también tener ese mismo significado y bueno eso es todo por nuestro segmento de estilo humano de esta semana mi nombre es Debi Kusiecki mis redes sociales son arroba debora punto Kusiecki y nos vemos entonces el próximo jueves ¡Gracias!